bueno vamos a hacer la parte dos en busca del golden harry dorado venga luca va a abrir primero gordy cuál es el código que tenemos hoy vamos a ver hemos cogido hoy un g1a y por el 7 7 g1 vale venga yo te voy a abrir así mira yo te lo voy a poner así porque a él le cuesta abrirlo y ahora tú ya lo abres vale y él va a abrir la sorpresa puede ser el golden harry muy bien gordy está muy chulo está muy chulo mira el código es g1r 21 g1 algún día lograremos el golden harry algún día te lo has dicho y si no pues haremos la de los dinosaurios que es la próxima vamos a coleccionar a los dinosaurios vamos a empezar pero cuando terminemos la de harry potty claro tiene pinta de profesora de vuelo que sí hostia otra vez profesora de vuelo que nos tocó ayer bueno tercer huevo a veces a la tercera hora vencida y el código es s1r y por el 1 31 g1 yo creo que es hagre besito de la suerte besito de la suerte no puede faltar oh Dumbledore está chulo ya te lo puedes colgar ahí en el cuello yo creo que es la suerte no puede faltar